Dispensó un rato, reflexionaba un momento Lo borí para los cambios de mentalidad Es ciudadano, un pato se lo ayudaba Es un honesto, puta clavo a compartir Ayuditera, ay, cucase a disparse Esta un tristeza, panbringa pa' nos cambié Big day, rubiano, los casano cuiso Podrán hacer cambiar ruta, si nos descalabamos jugar Big day, rubiano, los casano cuiso Podrán hacer cambios de mentalidad Podrán hacer cambios de mentalidad Podrán hacer cambios de mentalidad Materialismo está pensando, idealismo No está negliado, valor no en nuestro lugar Por un judítera, sobresalía a triunfar En vez de convivir, deber destruir Y si esta herida, deber alegrar Un dolor y otro, deber celebrar Big day, rubiano, los casano cuiso Podrán hacer cambios de mentalidad Escapa nuestra tranquilidad Ojalá que nos dada, porjabr y nos cura zona Vacina nos realizar, convendicionar Y pida para arrancar y nadar Vacina por fin, nos por viva manera humana Un unión, un amor, un solo arruba Nos mestere capacita Si ahorros nunca más Nos lobo lograr Sálvanos lugar Cuídanos país y conservar Protejanos tus y lugar Habirá tiempo para nos unir Estote y putilla ROME PUTALÁ ROME PUTALÁ NORTA EL LAMÁ ROME PUTALÁ NORTA EL LAMÁ BIMBEI RUBIANO Si nota mucho más Si nota mucho más Un intercambiar ruta Si nota mucho más Si nota mucho más BIMBEI RUBIANO Si nota mucho más Si nota mucho más Cambiam mentalidad Si no pasca para nuestra habilidad Viene ir un piano Si no pasamos llena Un danzano juicio Con este cambio en ruta Si no pasamos llena Viene ir un piano Si no pasamos llena Un danzano juicio Cambiamos mentalidad Si no pasca para nuestra habilidad No pasca para nuestra habilidad Viene ir un piano Daguiar uva